Virgencita peregrina Virgencita peregrina Madre vea milagrosa Aquí estoy frente a tu altar Cantando tu serenidad Virgencita peregrina Tú que estás ahí en el cielo Ábreme tu corazón Quiero estar cerca de ti Saludos cordiales en Itacur corazón La tierra que me vio nacer Virgencita peregrina para ti Con todo mi amor Virgencita peregrina De rodillas te imploro Sálela y hagas que lleve Por favor no me abandones Virgencita peregrina Virgencita peregrina Patrona del caminante Danos tu santa bendición A tus hijos peregrinos Por favor no me abandones Por favor no me abandones Ponte a tu mamá Vete a mi amor A tus hijos peregrinos Y a tus hijos peregrinos De rodillas te invito A tus hijos peregrinos De rodillas te invito Por favor no me abandones Por favor no me abandones Por favor no me abandones Música Música